Estoy embarazada, y tu enamorado es el padre. ¡No, imposible! Yo no soy ninguna mentirosa. ¿Quieren pruebas? Aquí están las pruebas. Prepárense para inesperados momentos. Justo estaba pensando en ti, Victoria. Que destapará muchas sorpresas. Sigue ese auto. Ya es hora de que alguien lo ponga en evidencia. ¡Al fondo hay sitio! Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América. Seguramente estás embarazada, pero ese hijo no es mío.